Puro Vena Puro Vena Lindo Flor Flor Ayol ¿Cómo nos duele Cuando sabemos que el ser amado nos quiere Pero hay razones que le pide y no puede Demostrarnos que nuestros son sus quereres Y es delicioso Cuando te sientes muy cerca de esa persona Cuando respira tu mismo aliento y su aroma Y entre tu pecho, tu duermes, sueños y auroras Ay corazón mira bien ¿De qué vale recordar? Momentos de aquel querer Si ya nunca volverá Ay corazón mira bien ¿De qué vale recordar? Momentos de aquel querer Si ya nunca volverá A mi amor Recuerda Vamos te quiero Puro Vena Lindo Flor Flor Ayol Si tú supieras Si tú supieras Que me despieras Que me despieras Llorando tantas caricias Con el fulgor de tu cuerpo aliente Mi negra Me diste a conocer del amor Las delicias Yo no quisiera Que desatiendas Todas tus obligaciones Solo te pido Que por siempre tú me quieras Que yo este amor Que yo este amor No sublimaré Y ahora Con la internacional Luzo Roja De San Marcos Luzo Roja De San Marcos 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 ¡Suscríbete!